¡Un aplauso a Darío Camaño! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola Darío! Buenas tardes, ¿cómo están? Nos hiciste emocionar a todas. Yo decía de ahí atrás en producción que lo de recién yo vengo a acomodar los cables nomás, ¿no? ¿Ahora qué hago? No te hagas el humilde, no te hagas el humilde. Él juega todo, es jugador de toda la cancha, Darío, ¿eh? No, Darío, no te tirés abajo que a nosotras nos impactaste. Tengo algo para Ángela. ¡Para Ángela! ¡Apa! Porque todos están con la bomba, con la bomba, con la bomba. ¡Claro! ¿Te das cuenta? Ahí está, lo dijo Darío. La rubia y la morocha. ¿Te acordás de esto, Ángela? Ah, Darío, pero no sean mal. ¿Te acordás, Ángela, de esto? Sé que no quieres hablar, ni siquiera comentarme. No creas si me haces daño. No creo que seas cobarde, sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como un loco. Pero por qué no hablaste, harás más grande el dolor. Un recuerdo nomás para que te acuerdes. ¡Ay, pero seguíla! ¡Ay, qué lindo! Seguíla. No podrás amarla, no podrás besarla, cuando estés con ella. Algo te hará falta, sentirás mi aliento frío por la espalda. Ojalá tus manos mueran al tocarla. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta, no te asustarás. Sangre harán de rabia, cuando tengas tus texas en el alma. No recibirás nada en abrazarla, porque no podrás. Hacerle el amor. Hacerle el amor.